Muestreo. Tú tienes una población. ¿Cómo eliges a la gente? En principio, tú la eliges a la gente. Aquí viene. Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es si tú quieres, aquí pones 500 personas. Es la población. Y tiene que elegir 20. ¿Vale? Para elegir 20, puedes hacer el muestrelatorio simple, que sería elegir con la tecla random, que viene aquí, que va dando número. Pero aquí viene ranking que es menos. Ranking 500. Y te da el número entero donde aquí viene. Y me da error. El número es informado. Fíjate en el tema, porque me da error. ¿Cómo funciona esto? Bueno, me da igual. Me doy a rank, me doy a rank, y lo multiplico por 5. Y me da 45,5. Y voy sacando números al otro. Lo redondeo, lo muevo a otro. ¿Eso no era que yo se mandara al otro? No, no. Este simple es, un muero aleatorio. 391, y así, hasta que llegue a 20. ¿Vale? Hasta que llegue a 20. Los pongo a todos en fila, y digo 45, 30, 91. Luego está el sistemático, que es ponerlo a todos en fila, y elegir, si tengo que elegir 20, digo, ¿cuánto es 500 entre 20? 25, 25. Entonces, lo que tengo que hacer es elegir, de los primeros 25, uno al azar. Dime un número en el número de 25. A partir del 19, vas cogiendo de 25. El siguiente sería, si no es más 25, 44, y así cada 25, que es más fácil. Lo tienes que elegir, solo tienes que elegir el número aleatorio, y luego lo vas tomando. Y lo haces igual de aleatorio que este. Tú ordenas a las personas, de cualquier manera, entonces te va a salir el aleatorio, y luego hagas como lo hagas. Pero en este tardas menos, porque calcular los números automáticos. Solo tienes que elegir el número aleatorio, y fumar hasta que llegue a menos. Luego, el que mola, que te va a poner el examen. ¿Mola? Vamos a ver, tú tienes que elegir, de una... voy a una discoteca topetaria en Mallorca, donde sea, que hay 500 tías. Menos de Ibiza. Vale, Ibiza, lo que sea, a ver, me da igual. Y entonces yo, yo, yo. y hay 350 morenas. No, ahora tienes que irme caído. 100 rubias, en principio, 100 rubias en principio, y 50 periódicos. Entonces, vamos a suponer que yo me eligo 20 tías. Yo. Pues elijo 20. Para entrar. Si me gustan las rubias o más, pues digo 20 rubias. O si me gustan las pelis rojas, digo 20 pelis rojas. Pero, ¿cómo las tenemos que elegir? ¿Y si nadie le contesto? ¿Eh? ¿Y si nadie le contesto? ¿Cómo? Que te da igual. No, yo digo que, por eso dicen, en principio, rubias. ¿Vale? O en principio, pelis rojas. No se sabe. O sea, que no... no se sabe. Entonces, si tengo que elegir una muestra de 20 tías, ¿cuántas tengo que coger? Es para que se hayan repartido. Bien repartido. O sea, ya la misma proporción de morena, rubias, y rojas, que es la población. Entonces, yo haría. Digo, si en 500 tías, hay 350 morenas, si yo quiero coger 20 tías nada más, o como vean esto, las feministas, me cierran el canal. Pero, pero, no, quiero decir un ejemplo. Yo no he hecho esto. Bueno, bueno, bueno. 14 morenas. Pero yo aún merece el 15. Me mata. No, pero de que me mata. No, me estoy tratando de vacío, bueno, para ganar. No, quiero decir, yo quiero poner un ejemplo a la mano. Quiero... ¿Cuál es el mensaje? 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 Yo lo subo. Sí, entonces ellos se cierran el canal campeón. Sí, no va a ver nada así. Tampiye que lo vea así, pero entonces era publicidad. Yo me coge cuatro rubies, y pelis rojas, y hay 500. Y llaman la tía, a la mujer, a la mujer. Claro, pero 500 pelisrojas, tengo que elegir una muestra de 20, bueno, para que esté políticamente correcta, y luego hace las cosas por detrás, y dos pelisrojas, ¿vale? Entonces la proporción entre Moreno, Rubi y Pelisrojas en la muestra es igual en la población, entonces elegimos, ¿vale? Porque si es que hacen una estadística sobre el color de perro de las mujeres, estaría muy bonito y lo podría haber dicho, pero, no lo he dicho, es políticamente correcto, está muy bien. Pero bueno, un tío va ligado, o sea, no es falso, pero los tíos van a ligar, y no es falso que hagan estas cosas. Bueno, entiendo, hay tíos que roban así, que no es así. Gracias. 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 Gracias.